La convivencia sin duda alguna ha acercado más a los jugadores de Sporting Cristal, quienes demuestran su amistad con mucho afecto. La intención es hacer un grupo más unido para afrontar lo que queda del campeonato y llegar a luchar por el torneo. Es un gran amigo mío, yo lo quiero mucho en realidad. En el tiempo que hemos estado acá juntos, nos hemos compenetrado bien con él, tenemos una linda amistad y nos pasa de besos y abrazos. Cualcún vas a compenetrarse muy grande.